Ayer en el programa el coronel Gonzalo Medina denunció que el responsable de todo lo que ha significado el escándalo que se conoció del caso Montenegro el único responsable es el coronel Sabino Guzmán quien fue comandante departamental ante esta situación ya hemos tratado de hacer las averiguaciones correspondientes con el ministerio público y hemos conocido que los señores fiscales Freddy Guzmán y el señor fiscal Fernando Mejía son quienes supuestamente les tomaron la declaración en calidad de testigos al coronel Sabino Guzmán y al director de Interpol quienes han sido denunciados por el coronel Gonzalo Medina vamos a ahondar más en este tema porque aquí hay responsables hay una serie de delitos que han ocurrido y que han sido cometidos por estas ex autoridades la pregunta es ¿por qué Sabino Guzmán borró en el mandamiento de aprehensión con fines de extradición que sea derivado o que sea remitido a planeamiento? ¿por qué lo borró? ¿por qué lo omitió? ¿por qué lo escondió? ¿por qué no lo hizo circular como hicieron otros departamentos policiales? ¿por qué el director de Interpol tampoco hizo su trabajo si a él le llegó la orden de aprehensión en fines de extradición? son preguntas que nadie le ha respondido ahora los señores fiscales, Freddy Guzmán un fiscal tildado de corrupto es un fiscal que ha tenido y tiene muchas denuncias dentro que es la gestión que él viene desarrollando como fiscal de materia ha sido denunciado por mucha gente un manto de corrupción hasta no hace mucho estaba como fiscal coordinador de la FECN con una serie de denuncias también en su contra y ahora sigue como fiscal Fernando Mejía también tiene varias denuncias le vamos a preguntar, lo vamos a ir a buscar no nos vamos a quedar allí ¿por qué estos dos fiscales no hicieron lo que tenían que haber hecho? ¿o es que corrió la mochila por acá? ¿corrió el maletín también? ¿y es que estos fiscales seguramente en su momento se han beneficiado? o quizás desconocían el fondo de esta situación la verdad que yo tengo mis dudas y el coronel Sabino Guzmán también tiene que ser nuevamente citado y responder por esto que sin duda ha sido una denuncia fuerte que ha hecho el coronel Gonzalo Medio